Sí, vamos a hablar de esta feria, de Expo Chile Agrícola 2020, que es virtual, ¿no? Porque no podemos hacer llamados. Como que la pandemia se ha complicado, ha pasado muchas cosas. ¿Cuándo va a ser esto? Y te lo comento, este 29 y 30 de septiembre se va a realizar a nivel nacional la tercera versión oficial de la Expo Chile Agrícola 2020, ocasión en la que podrán sumarse agricultores, profesionales también, extensionistas y estudiantes de liceos agrícolas y carreras relacionadas al mundo agrícola. Esta exposición virtual contará con más de 100 charlas de capacitación y más de 70 stands. Esta expo será de manera virtual, por lo que significa que podrán recorrer esta feria desde la comodidad de su casa echado en el sillón. Vamos a conocer más detalles justamente de esta expo online con el Ceremi de Agricultura, en la región del Maule, Luis Verdejo. Ceremi, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Matías y Walter. Buenos días y muchas gracias por esta invitación. Bueno, Ceremi, ¿desde qué hora se va a dar inicio a esta Expo Chile Agrícola? Y, digamos, ¿qué exponente va a reunir? Tengo entendido que también va a tener a invitados que son docentes en universidades de acá de Chile. Sí, bueno, contarte que esta Expo Chile Agrícola viene ya desde el año 2018, donde tuvo bastante éxito. Llegaron más de 20.000 personas en la feria más importante que tiene el Ministerio de Agricultura. Después hubo una segunda versión en el año 2019, donde tuvo bastante éxito esta feria a través de los participantes presenciales, pero también online. Eso creció bastante en el año 2019, con más de 20.000 asistentes que tuvieron online. Y este año, bueno, uno sabe que por las condiciones que tenemos de pandemia, va a ser la feria totalmente online. Y va a ser desde las 9 de la mañana. Así que hacer una invitación a todas las personas, ya que van a tener más de 100 charlas diferentes de los diferentes servicios del agro, del SAC, de CONAF, de INE, de INDAP, de SIREN, de la CNR, entre otros, para ir en servicio de los agricultores, informarlos, y así ver qué beneficios tienen ellos para el agro, capacitarlos y así que se puedan seguir desarrollando en el área agrícola. Y preguntarle también, buenos días, ¿a qué grupo especialmente dirigía esta exposición? ¿Se requiere de preinscripciones, gratuita? ¿Cómo va a ser la modalidad también para recorrer los stands? Bueno, los stands son totalmente online. Van a haber más de 70 stands online. Y es para todo tipo de público, agricultores medianos, grandes, operadores, gente del servicio del agro, y cualquier interesado también que tenga la necesidad o las ganas de poder informarse con lo que hacemos en los diferentes servicios del agro. Así porque tenemos varios concursos abiertos donde la gente puede captar inversiones, poder desarrollarse, poder optar a la innovación. Y muchas veces las personas no tienen esta información y es importante hoy día difundirlo gracias a ustedes que nos están dando la posibilidad de llegar a varios sectores de la región y así que la gente quede informado y pueda postular hoy día en esta Expo Chile Agrícola. La gente que quiera postular tiene que meterse a la página web www.expochilagricola.cl y ahí ellos podrán tener la información para poder postular e inscribirse para poder participar de estas más de 100 charlas que hoy día tenemos a disposición para todas las personas. Consultarle con respecto a qué temáticas principalmente se van a abordar este año. Sabemos que la crisis hídrica no tan solo nos golpeó a nosotros como región sino también en la región Libertador Bernardo Higgins. Supongo que también va a ir enfocado un poco en lo que es nuevos sistemas de regadío, aprovechamiento del agua, entre otras temáticas. Y lo otro, las charlas se van a impartir de manera simultánea. ¿Quiere decir que una persona va a tener que entrar a elegir ahí entre cuál le interesa más? Bueno, el cambio climático es una realidad. Hoy día como región contamos con un gran presupuesto en riego, más de 27 millones de dólares. La verdad que somos la región con el presupuesto más alto de todas las regiones de Chile. Hoy día podemos decir que la región del Maule, en el área de riego, estamos avanzando a pasos agigantados. Queda mucho por hacer entre el área tecnificada, riego tecnificado, intrapredial. Solamente llegamos a un 35%, todavía nos queda más de un 60% de seguir avanzando. Pero así bien lo ha entendido el presidente y es por eso que hoy tenemos presupuestos bastante abultados en relación a las otras regiones en el área de riego. Y así también lo ha entendido la Expo Chile Agrícola, donde tenemos charlas relativas al agua, la agricultura sustentable, el desarrollo rural, la asociatividad, que es uno de los pilares hoy día y fundamentales para el desarrollo agrícola, y la tecnología e innovación. Y van a haber diferentes temáticas, como cursos sobre experiencias exitosas en comercialización agrícola en tiempos de pandemia, cómo hacer agricultura en condiciones extremas también, por dar algunos títulos, reactivación local y desarrollo rural, fortalecimiento de la organización de tus usuarios de agua, entre otros de los títulos que vamos a tener de estas más de 100 charlas, donde la gente va a poder optar a diferentes horarios y poder participar de las máximas que se puedan, porque son cuatro días de feria, donde la gente va a poder participar de todos estos temas que tenemos para ello. También sabemos que realizar una exposición de esta envergadura de manera presencial es imposible, en el contexto en el que nos encontramos por la pandemia. Preguntarle cuáles han sido las principales desventajas de realizar esta exposición de manera online, pero también comentarle acerca de las ventajas, de las posibilidades quizás de expansión, donde va a tener una mayor cantidad de participantes esta exposición. ¿Cómo lo ve usted en términos de luces y sombras, de hacer esta tremenda exposición tan importante para el agro, pero de manera online? Yo creo que es una tremenda oportunidad para todos nosotros hoy día poder participar a través de charlas online. Muchas veces los agricultores tenían que viajar de diferentes partes del país, de lados muy apartados, en diferentes condiciones, y que hoy solamente con apretar un botón del teléfono, el computador o su tablet, pueden conectarse a charlas de nivel internacional o los mejores exponentes chilenos, desde la comodidad de su hogar, desde la casa, con toda tranquilidad, y así poder capacitarse mucho mejor en la agricultura. A veces es diferente o se hace un poquito más difícil cuando es online en algunos tipos de temáticas, pero sí da la posibilidad de avanzar hoy día en tiempos de pandemia, los cuales hacen la imposibilidad de la gente poder transitar por algunos lugares o regiones o comunas. Así que yo creo que hoy día estamos viviendo una oportunidad diferente que nos da la posibilidad en forma pareja a toda la gente de poder conectarse y sin ningún costo. ¿Cómo está actualmente la agricultura en la región, que es principalmente el motor de la región del Maule, en comparación al año anterior? ¿El valor de ciertos productos se han mantenido en comparación con el año anterior o ha habido un aumento en el valor de ciertos productos? A través de ODEPA y el Ministerio de Agricultura constantemente van haciendo su análisis de precios. En la última semana hemos visto una pequeña alza en lo que es la hortaliza, pero es por un factor estacional, siempre para la época de fiesta suben lo que son las verduras, las frutas, las hortalizas, pero esperamos que esto se vaya equilibrando a través del tiempo según vayan pasando las semanas. Pero la verdad, los valores que más se han disparado en este minuto fueron los pimentones que venían del norte por una plaga que hubo y eso disminuyó la cantidad de oferta que había y hoy día han subido un poco más de precios. Pero sí ha habido disminución en los cítricos porque en esta época es cuando tenemos la mayor cantidad de ellos y así tenemos mejor oferta y eso es lo que el precio disminuye. Preguntarle también en términos de las lluvias que tuvimos este año. Tuvimos y todavía nos quedan algunas, por suerte, de hecho por ahí por el primero debiese llover nuevamente en la región. Tuvimos abundante lluvia, por lo menos comparado con el año pasado o incluso años anteriores. ¿Cómo prevé usted el escenario para el verano considerando la escasez hídrica de los años pasados? ¿Cree que este año va a ser un poco menor el impacto o vamos a seguir en este déficit que nos tiene bien complejos en la región del Maule y algunas otras? Yo creo que el camino de la gente a adecuarse a que hoy día existe un cambio climático. La verdad que este año fue un año que tuvimos más lluvia. Estamos bajo un 10% de un año normal pero un 60% más arriba en relación al año pasado. La verdad que va a ser una época de riego más holgada pero también llamar a los agricultores a cuidar el insumo del agua ya que a través de los programas que tenemos con la CNR vamos a seguir tecnificando el riego, vamos a seguir revistiendo canales, haciendo con puertas inteligentes, los cuales nos dan la seguridad y la posibilidad de hacer más eficiente el uso del agua. Así que hoy día podemos decir que los embalses están a plena capacidad. La Laguna del Maule, eso sí, tiene un 20%, pero en relación de la nieve que había el año pasado, solamente había el año pasado 50 centímetros. Hoy día, a través de los análisis que se han hecho, hay más de 2 metros y medio, lo cual también nos asegura agua para la temporada. Mira, de lo que va a ser y ha sido, digamos, lo que son las exportaciones, cómo se está preparando ya la temporada de exportaciones de frutas de temporada de verano y también consultarle si es que se vio afectada las exportaciones de acá de la región por el tema del COVID-19. Bueno, han habido algunos casos en algunos packing de enfermedades de COVID, pero sí el Ministerio de Agricultura ha dictado protocolos conocidos que están en la página del Ministerio de Agricultura para las cosechas, para los packing, para la agricultura tradicional, desinfección, distancia social, lavado de manos, mascarilla, desinfección de las máquinas, de los zapatos, entre otros, también el escudo facial. Ya bien los packing tienen sus propios protocolos, pero nosotros estamos tratando de difundir para que así la gente no se vaya a enfermar y así las exportaciones puedan llegar a buen término y no existan problemas con esto. Seremi de Agricultura, Luis Verdejo, agradecemos este contacto de dar a conocer esta gran exposición que se va a realizar a partir de la otra semana, estos días 29 y 30 de septiembre para toda la comunidad, sobre todo aquí muy agrícola en la zona. Que esté bien, tenga buena tarde. Muy buena tarde. Muchas gracias. Seremi. Sí, muchas gracias. Y bueno, invitar a toda la gente a Expo Chile Rural para que participe este 29 y 30 de septiembre. Hasta luego. Vamos a continuar con nuestro programa entonces porque tenemos actividades para los más jóvenes. Sí. Para los jugones. ¿Por qué estoy aquí? O para los jugosos. Puede ser para los jugosos. También. También. Ahí sería en mi caso. Gracias. Gracias. Gracias.